Vaya con dos de sus hombres y me los traen detenidos A los hermanos Cortés dicen que son muy bandidos En la sierra de Guerrero, ténganles cuidado, amigo Se fue Gregorio Martínez a cumplir con lo ordenado Orden del jefe Rodríguez, quien lo había seleccionado Entre los jefes de grupos judiciales del Estado Al llegar a Locotito, antes de entrar a la sierra Se despidió de su amor, rogando a Dios que volvieran Los cortes son peligrosos, y más en su madriguera El mero 5 de mayo del año 77 Se encontró con tres señores, gente común y corriente En la sierra de Guerrero, el 5, tenía escondida la muerte El agua estaba muy fresca Y Goyo estaba sediento Al agacharse y a tomarla, dijeron es el momento Aquí estamos los cortes, y dispararon a un tiempo Goyo Martínez de un salto, con la super en la mano Con quince perforaciones Que los cortes le habían dado Disparaba la pistola Tengo que ponerme a mano Los balazos de la super Hacían retumbar los cerros Vio cuando cayeron dos Y luego cayó el tercero Estando como testigo Esa sierra de Guerrero Los compañeros corrieron A los primeros disparos Pero algo hicieron muy bueno Lo llevaron a curarlo A Chimpancingo de Bravos A Barca quiso operarlo Al recobrarse Martínez Le dijo a su comandante Le dijo a su comandante A sus órdenes mi jefe La misión ya está cumplida El tiempo que Dios me deje Voy a cuidar más mi vida